Antes de levantarla, que se vea un poquito más su cara y listo, arranque. Ok. Bueno, buenas tardes. Soy el profesor David, profesor de Artes Plásticas de la Indoamericana. Acá hay una linecita, yo estaba dibujando como la linecita para poder establecer el encuadre que me puede dar como el espacio en donde vamos a trabajar el día de hoy. Yo estoy con ustedes acá presentes. Sí, abajo acá en mi cámara, para poder tener más o menos el encuadre de lo que me da la cámara, el dispositivo por el que se usa. Para el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de pintura. Vamos a trabajar un ejercicio de pintura en el que vamos a necesitar, en este caso yo tengo acá un bimbo azul. Tengo este acrílico de color blanco. Básicamente vamos a trabajar más con este tono, vamos a escoger más como un tono de estos para trabajar más o menos como una composición de noche. Con unos pinos de ponte. Vamos a usar entonces el acrílico azul, aquí en este tontero, reciclé, tengo unas goticas de agua, tengo también un vinilo, pérdica, de color negro. Yo en mi caso tengo una paleta, que lo puedo usar yo para mezclar el color. Tiene varios compartimientos, pero si no lo tenemos, si no tenemos una paleta de color, podemos usar una hielera vieja que hay en la nevera, que no está en uso. Era lo que solía usar cuando no tenía igual este elemento, que pues es importante para la mezcla de color. Nosotros en la isla americana nos centramos precisamente en la pintura. Entonces es lo que trato también, como voy a reivindicar y a poner práctica en el espacio. De papel, vamos a buscar un soporte. Nuestro soporte es como el papel. En dónde vamos a ubicar, o vamos a dibujar, o a plasmar nuestra imagen. Voy a buscar un papel. Aquí ya tengo listo mi formato, el papel. En este caso estoy usando un papel que se llama papel acuarela, el cual tiene un gramaje que es diferente, no es tan delgado. Ese papel acuarela tiene un costo como de 500 pesos. En una papelería cualquiera. Pero podríamos envenuzar un papel o una cartulina Bristol. Es como cualquier cartulina que venden, que vale un precio o un precio de un cuadro cilar, entre los 100 o 200 pesos, 150 o 200 o 300 pesos. Y más accesible. Este formático que yo tengo es la mitad de un octavo. ¿De acuerdo? Simplemente lo doblé por la mitad y lo corté. En los canales que yo tengo acá en línea, donde puedo trabajar. Voy a poner mi formato sobre el soporte. Yo voy a buscar una regla. No sé si ustedes tengan una regla. Voy a encontrar una regla común. Normal. ¿Sí? A esta regla yo le voy a poner mi regla en cada uno de los bordes. Voy a poner mi regla en cada uno de los bordes. Y voy a trazar una línea. Valiéndome del grosor de esa regla. Cada quien puede valerse del grosor de la regla. Cada quien puede valerse del grosor de la regla de cada uno de los bordes. Esto con el propósito de realizar un marco dentro de nuestro formato. De esa manera, a mí me queda muy tenue. Y la idea es que nos quede muy tenue. Que tal vez solo ustedes lo puedan tratar. Cuando hablamos de o utilizamos el concepto o la idea o la palabra tenue, nos referimos a muy suave. Muy suave con el lápiz. Que esa línea sea muy suave. Como un marco de imagen. ¿Por qué vamos a hacer un marco de imagen? Y lo vamos a hacer es porque nuestros ojos están más acostumbrados. Y vemos la belleza más fácilmente cuando está enmarcada. Cuando la vemos enmarcada. Le da un aspecto de determinación a la imagen. ¿De acuerdo? Una vez marcado ese rectángulo, tengo, ¿cierto? Acá yo voy a borrar un poco de la línea. Este patrón de líneas que me salió, lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Y tengo mi marco de mi imagen. Tengo mi paleta de color. Y tengo un pincel. ¿Sí? No sé si de manera sencilla vamos a conseguir un pincel. Pero yo sí creo que está accesible. Y en ese momento se puede salir a abrir el pincel. Yo tengo un vasito de agua. Tengo un vasito de agua. ¿Sí? Cuando estoy lavando mis pincel. Y un trapito. Para poder... Aquí lo tengo como al lado. Para poder limpiar el exceso de agua. Limpiar el exceso de agua. ¿De acuerdo? Es muy importante. Estamos usando mi pincel. Es un pincel redondo. Con una punta bastante fina. Y también es muy fácil de conseguir. Lo quisiéramos así. ¿Sí? La idea es evocar un poco... Evocar un poco como la pintura japonesa. En donde suelen hacer como aguadas. Ahí en la historia hay unos... Unas ilustraciones japonesas hechas. Con una técnica que se llama aguadas. Normalmente las aguadas son las acuarelas. Pero seguramente vamos a usar el elemento como más fácil. Y que podríamos, digamos, conseguir más fácilmente en la caja. Que es un vinilo cualquiera. Un vinilo marca payasito. Bueno, esto es marca... O sea, es pobre. ¿Sí? Entonces, bienvenida a Nubia. Ah, perdón. A N. Y mal. Lo que decía ahí. Creo que se me arregla un poco. Estamos haciendo como un espacio de pintura. Y tenemos como un formato de hoja aquí. Esto está siendo pregrabado. Entonces, voy a seguir como con el proceso. ¿Sí? Yo tengo este vinilo. Muy económico. Que todos podemos tener en la casa. Lo único que voy a hacer es que en uno de estos espaciositos, que ya dijimos como lo habíamos dicho antes, podría ser simplemente una hielera de la nevera que no quiero. Tengo acá mi primer tono, que es el azul. ¿Sí? Lo que voy a hacer es que voy a ubicar en cada uno de estos compartimientos, que en el caso de que vuelvo y repito podría ser una hielera. Uno, dos, tres, uno. Simplemente estoy editando cada uno de estos compartimientos. Uno, dos, tres. En cada uno de estos compartimientos estoy agregando un tono, un pequeño tono de azul. Simplemente. Agregando. Este elemento que yo estoy usando puede ser una hielera. Ustedes pueden tener en su nevera y que no estén de pronto tal vez utilizando. ¿Sí? Tengo acá mi gotero. Este goterito que yo lo reciclé. ¿Cierto? Está lleno de agua. ¿Sí? Y simplemente lo que voy a hacer es que voy a empezar a poner, a depositar agua. ¿Cierto? Aquí unas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis botitas. ¿Sí? De agua. Y voy a revolver. ¿Sí? Sí. Y acá vamos a duplicar. Entonces ya no vamos a poner seis, sino vamos a poner doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, diez, ocho, diez, ocho, diez. Vamos a poner acá en el otro compartimiento que vuelvo y repito, puede ser una simple hielera. Vamos a poner otras veinticuatro. Y aquí en el otro compartimiento que vuelvo. Y aquí en el otro compartimiento vamos a poner doce. Lo que estamos haciendo acá es simplemente... dándole claridad a ese color. Para buscar los tonos, lo vamos a hacer en nuestra imagen. Vamos a tomar nuestra imagen, ¿sí o no? Y vamos a empezar a pintar. Con el primer color, es decir, con el más... el que menos en el árbol. Vamos a empezar a pintar. Como una capa o una mancha de color. Digámoslo más o menos así. Esa mancha de color me va a dar como resultado... una especie de montaña. Viene que yo ya había dibujado acá como el marco con el lápiz. Y ese marco me había funcionado para... El marco me había funcionado precisamente para marcar la imagen, que fue lo primero que hicimos hace un momento, en la parte de atrás con lápiz. que fue buscarle un marco a la imagen. Ahí estoy agregando, ¿cierto? Como había dicho, esto se llama... es un papel llamado papel acuarela. Y por su gramaje, o sea, por su grosor, pues permite que la pintura... lo tomé bastante bien, bastante fácil, es muy absorbente. Lo que sigo haciendo, lo que sigo haciendo como la primera capa, mire que realmente es una mancha muy fácil de hacer. y lo que sigo haciendo como la pintura, y lo puedo hacer desde ahí. Lo puedo hacer desde ahí. Es una mancha muy sencilla. Una mancha. que por supuesto tiene un borde definido, muy nítido. Por eso... como que lo vuelvo a pasar. Lo repaso nuevamente. Lo repaso. Para que quede ese borde, pues no quede muy... Vuelvo como a aplicar un poco de segmento, del mismo vinilo que tenemos ahí. Y tenemos como una primera capa. Digamos que no alcanzamos a obtener como lo que se logra ver ahí, ¿cierto? La idea es que vamos a aplicar una siguiente capa encima del borde. Una siguiente capa. Vamos... Recordamos que aquí ya tenemos la siguiente tonalidad, ¿cierto? Ya tengo la siguiente tonalidad. Tengo mi siguiente tonalidad de otro borde. Una siguiente tonalidad. ¿Sí? Aquí yo tengo mi vasito de agua, ¿no? Entonces, a tarde estoy todo el tiempo como lavando mi pincelio. Así. Para despojarme un poco como del exceso de... de mi mente. Y voy a tomar el siguiente. Acuérdense que el primero que usé fue este... Ah, por acá. Este es el segundo. El segundo que vamos a usar es este. El primero que aplicamos acá. El color puro, ¿sí o no? Aquí, en este segundo, vamos a aplicar el siguiente tonalidad. Vamos a aplicar el siguiente tonalidad. Este, naturalmente, es más... translúcido. El primero. Es más translúcido. El primero. Es más translúcido. pasteuró jefe. mass join Muchas gracias. Aquí yo trato de ajustar los contornos. 2 y ese borde no lo dibujé con lápiz, es irregular, simplemente lo puedo usar irregular, lavo mi pincel con un poco de agua, una capa bajo y una segunda capa que es mucho más oscura. Luego vamos a usar el tercer tono que preparamos previamente con las bolsas de agua, y vamos a hacer acá el tercer tono, vamos a usar el tercer tono para hacer otra siguiente capa, una mancha, la de esta, este es un poco más transducido con la anterior. Sale por ahí y vuelve a salir un poco por acá, en esta parte más baja, donde está ese valle también, en esta montaña que fuera del otro tono más alto. Entonces es como una nueva capa, y de esa parte, 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 de esa parte. Y esa montaña habita por allá. Lo que estamos haciendo son capas de color con el pincel. Capas de color. Luego vamos a tomar, no el tercero, sino el cuarto tono. Porque vamos a realizar la otra. La otra capa de color. Y la vamos a empezar a pintar. Ligeramente más clara. En la otra capa, vamos a no dar a la parte al lado del día. Y es realmente un pocolla. Y vamos a captar la tela. Vamos, un, dos, tres, cuatro ¿cierto? Y esta es el aire en el fondo, como una especie de montaña. La otra de todas las montañas. Entonces vamos en el cuarto, nos pone allá atrás, cierto, cuarto, cuarto tono, cuarto Nuestra paleta de color, descubre allá atrás, como es la cadena montañosa, ve ese color azul más claro, mucho más translúcido, un poco más translúcido que lo anteriormente, y esa translúcido es, pues es la que nos va a dar la profundidad de nuestro paisaje oriental. En Oriente, eran muy expertos en hacer acuarelas, vidas acuarelas. Ahí vamos con nuestro 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voy a ir con el quinto. Gracias. 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 trabajando con nuestro color, llevamos 1, 2, 3, vamos en nuestro cuarto tono, ¿cierto? En el mismo orden en el que vamos a mirar la paleta de color que tenemos acá, y como ya hemos mencionado antes, puede ser una hielera, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos en nuestro cuarto tono y vamos ahora a aplicar el quinto tono. Como se paró la transmisión, no sé cómo quedó cargado mi pincel, así que lo voy a depurar, lo voy a meter en agua, a limpiarlo, voy a tomar el chirito, no sé, y liberarlo del exceso de pintura y del exceso de agua. Voy a tomar mi último tono, el último tono que tengo acá, y resulta que en este último tono, ¿cierto? Sobresale. Unas montañas, ¿sí? Veo que nos está quedando de pronto el tono, si vemos que nos está quedando el tono muy parecido al anterior, podemos agregar un poco más de agua. Yo acá tengo, estoy tratando de pasar de un lado al otro, ¿sí? y le agrego más agua, más gotas de agua con el rotero, aquí reciclamos. Ahí ya hicimos una capa más. Esa capa también puede sobresalir, miren que es mucho más clara, ¿sí? Una capa mucho más clara, ¿sí? Porque esas montañas están más atrás. ¿Sí? En nuestra composición, mucho más atrás. Se ven casi como nuestras luces. Está mucho más atrás. Está mucho más atrás. Como son montañas, yo mismo le puedo agregar la irregularidad, ¿sí? Aquí es también en encontrar como un valor en la irregularidad. Porque de esa irregularidad desaparecen las formas naturales. ¿Sí? Yo puedo seguir agregando más agua, miren, puedo agregar más agua. Depurando de todo a su tono, ese último valor que tenemos acá. Este está súper transfusivo, ¿sí? Porque más atrás hay más capas de montañas. Recordemos que nosotros vivimos en una zona andina, de la cordillera andina, ¿sí? Y los paisajes y los parajes que nosotros vemos en nuestro país, ¿cierto? Están llenos de montañas. Porque volvemos entre cadenas montañosas, ¿sí? Ahí ya tengo ese otro tono. Quiero que vean. El resultado de esto. De estas capas. Que nos están engrenando como una profundidad. Como si fueran muchas montañas. Y simplemente lo estamos trabajando con un color. Vamos a empezar con nuestro dibujo, nuestra imagen. Vamos a seguir usando más... Miren, acá voy a poner más agua. ¿Sí? Más gotas de agua. Gotas de agua. Lo voy a agregar del último color. De tal forma que ese último tono, pues, me quede muchísimo más transfusivo, ¿sí? Es decir, llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cambios de color. ¿Sí? Miren, yo simplemente cojo de acá, del ladito, del vecino. Y se lo agrego. ¿Sí? Porque más allá, ¿cierto? Siguen habiendo más accidentes geográficos. Que en este caso, se nos está volviendo muy transfusivo, pero... A ver si lo mezclamos con el anterior, miren, ya. Sí. Hasta que empieza a aparecer esa última capa. De color de montañas. En esta última parte de nuestra composición pictórica. Y solo estamos usando un vinilo y agua. Sí. Sí. Llevamos varios movimientos. Entonces, llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete capas de color. ¿Sí? Vamos a tomar la última capa de acá. Vamos a tomar la última capa de acá. Mira, vamos a contarte atrás hacia adelante. ¿Sí? Y vamos a hacer en la parte de arriba. Acá, ¿sí? Acá, ¿sí? Esa ya no son las montañas, sino es como el cielo. ¿Sí? Es como el firmamento de lo que está arriba. ¿Sí? Y ahí vamos a... Estábamos trabajando con esto. Y vamos a hacer una capa de azul. No tan regular. No tan regular. No puede ser. ¿Sí? Estamos trabajando una composición en azules. ¿Sí? Una composición en azules. Yo sigo acá, ¿sí? Ya tengo ese mismo, ¿sí? Acá estoy trabajando conforme al marco que habíamos hecho al principio. Este es nuestro marco. Simplemente hago una figura irrelevantemente repetitiva. ¿Sí o no? Y voy a usar también otro color claro. Entonces, ya no estoy bien este, sino uno más claro. El mismo que está guapo, ¿sí? Como generando otras capas. Pero en ese caso, digamos, no tan... Si fueran montañas, sino más como nubes. Porque esto es ya con la parte del firmamento, ¿sí? Que también tiene un poco de azul. Yo estoy usando solo azul, pero... Pues también se podría usar otro tono. Pero la idea es limitar, digamos, la paleta de color un poco. ¿Sí? Limitar esa paleta de color un poco. Para que esa... La limitación de esa misma paleta de color, pues, nos permita también ser mucho más creativos, ¿sí? Tener un poco más de creatividad y ingenio, digamos, al usar solo muy pocos tonos, que es lo que estamos haciendo acá. Muy pocos tonos. Y... Podríamos ponerle a esta obra a composición en azul. Si lo quisiéramos. Sí. Ahí ya tenemos, digamos, nuestra... ¿Cierto? Nuestras montañas. Y esas nubes que están quedando ahí, tal vez quedan como un poco como... En forma de mar... De mar... De mar... De mar... De mar... Pero... Pero... Podemos volver de otra forma. ¿Sí? Como agregarle un poco más de irregularidad. Porque, pues, las formas de la naturaleza, si las estamos imitando... Tiene más que irregularidad que regularidad. ¿Sí? Yo acá ya lo volví un poco más... Vibre. ¿Sí? Allá, si quisiéramos, podríamos agregar un... Un... Una especie de... Sol. De pronto con un tono amarillo, si tuviéramos. Sí, aquí... Viene que yo traje un poco de amarillo. ¿Sí? La particularidad de este... De estos vinilos que podemos usar de cualquiera... Y voy a usar un compartimiento de nuestra paleta de colores. Es... Realmente, simplemente estoy agregando como... Una pintica. ¿Cierto? Una pintica pequeña. De ese amarillo. ¿Sí? Y le agrego... Gran cantidad de agua. ¿Sí? Porque la idea es que estamos... Tratando de generar o de trabajar como una especie de aguada. O algo parecido. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer con esa aguada, ¿cierto? Es darle un poco de iluminación. ¿Sí? A esta parte de la composición. Ya voy a poner esto acá. Vamos a darle un poquito de iluminación acá. Creo que hay una... El sol está un poco allá. Busquemos que... Ese tono nos quede muy translúcido. Como nos ha quedado todo el... Yo tuve acá que echarme para atrás. Y hacerlo un poco. Echarle más agua. ¿Sí? Porque el sol está allá. Parece brillar. ¿Sí o no? Parece brillar también como en una mancha. No se ve del todo redondo. Sino que empiezo en una mancha medio redonda. ¿Sí? A irradiar un poco de amarillo. No es la idea como saturar tanto la imagen. Sino es agregar como colores muy tenues. ¿Sí? Ahorrar, digamoslo así. Ahorrar mucho en el color. ¿Sí? Y es simplemente para agregar un poco de iluminación. En esa parte de atrás. Sin que sea como muy explícita. Sino más bien muy implícita en la imagen. ¿Sí? Aquí ya vamos teniendo un tono un poco más aclarado. ¿Sí? Tiene un tono un poco más claro. ¿Sí? Podría ser de unas montañas. De unas montañas. En la sabana de Bogotá. ¿Sí? Vistas desde. Desde algún punto de la sabana. A las horas de la madrugada. Podría ser. ¿Sí? Aquí yo voy a usar un poco de negro. El negro va a entrar nuevamente aquí a la escena. Bueno, por primera vez. No voy a entrar. Es vinilo corriente. ¿Sí? De hecho. Puedo usar otro compartimiento. ¿Sí? Para agregar un poco de ese negro ahí. ¿Sí? Hago lo mismo que el amarillo. Simplemente lo bulto. Lo aplico. Le agrego exceso de agua. ¿Sí? Y a ese exceso de agua, pues, lo mezclo. No lo voy a aplicar de una vez así porque hay mucho exceso en este momento en nuestro quinceño. Ese exceso, pues, podría de pronto dañar un poco la imagen. Entonces, voy a secarlo con mi trapo, camiseta vieja, con lo que usé para ponerlo ahí. Otra vez voy a tomar acá. Y yo he visto, ¿síerto? En muchos lugares de Boyacá. He visto igual ese tipo de parajes. ¿Sí? En muchas montañas. Estamos sobre las portilleras. ¿Sí? Y ahí viven muchos arbolitos como pinos. Y esos pinos, pues, no son animales, no son, perdón, animales, iba a decir. No son árboles nativos de, digamos, de esta geografía. ¿Sí? Sino son más como árboles introducidos. Los pinos los introdujeron los europeos. ¿Sí? Creo que es un árbol que no es endémico de estas regiones. Sin embargo, en ese lugar, en el Boyacá, hay muchos pinos. Sí, hay muchos paisajes con pinos. Entonces, vamos a ubicar. En esta imagen, miren, voy a cargar un poco de negro. Si no, la punta de mi pincel la voy a cargar un poco de negro. Simplemente voy a hacer una línea que se desplaza suavemente desde abajo hasta arriba. Ese quedó un poco delgado, pero podemos volverlo a repetir para ir desde abajo hasta abajo. Hasta aquí. Sí. Luego de ese, resulta que hay otros más. Sí. Otros más por acá. Y vamos desde abajo hacia aquí. Sí. Vamos a ubicar muchos más de esos sobre la capa azul. Desde abajo. Hasta aquí. Sí. Sí. Desde abajo. Sí. Hasta arriba. Sí. Por acá también podríamos ubicar uno que nos... Y era como el equilibrio de la imagen, ¿no? Desde abajo hasta arriba. Sí. Y lo que vamos a hacer con esos... Esas cuatro, perdón, cinco líneas, digamos que podríamos agregar una más. Entonces, la verdad, hay muchísimos pinos importantes que sean de diferentes tamaños. Entonces, no sean iguales porque recordemos que en la naturaleza las figuras son desuniformes que uniformes. Sí. Hay más uniformidad en la naturaleza como a nivel microscópico, diría yo. Sí, pero a ese nivel macro, las formas son un poco más uniformes. Aquí yo tengo un tono, ¿sí? Tengo un tono y puedo atraer otro tono. Ya voy con ese tono. Sí. Voy a tener ese tono y voy a tomar este tono que tengo acá. Sí. Que es como un verde, ¿sí? Voy a pintar. Hola. Yo voy a depositar nuevamente una gotita muy poca en el último compartimiento de nuestro... para fabricar un tono verde, ¿sí? Miren que este verde que yo tengo acá es un verde que tiende a volverse un poco más claro, ¿sí? Pero como estamos trabajando, como este paisaje que estamos haciendo, ¿sí? Esta imagen que estamos haciendo, es un paraje más como al amanecer casi, casi que nocturno, casi que pasada las tres de la mañana, ¿sí? Donde empiezan a tornar a aparecer una cantidad de tonos azules que nos aparecen aquí. en la imagen que tenemos aquí en nuestra imagen, en la imagen que tenemos aquí en nuestra sabana condiboyacense, una de nuestras sabanas, de nuestra parte de la condiboyacense, entonces vamos a hacer tono verde, ¿sí? Yo le voy a agregar a ese verde un poco de negro porque necesitamos oscurecerlo un poco, con mucho cuidado. Vamos a oscurecer mucho ese verde, ¿sí? Que no nos quede casi claro, ¿sí? Vamos a oscurecerlo, ¿sí? Vamos a volver un poco más oscurito, ¿sí? Porque vamos a tomar estas y vamos a empezar a dibujar sobre, ¿sí? Con la punta del pincel, las formas que probablemente podrían tener los pinos. Casi que como árbol de Navidad, ¿sí? Y estoy utilizando el pincel, el mismo pincel, ¿sí? En el mismo pincel no estoy usando otro, ¿sí? En el mismo pincel no estoy usando otro, ¿sí? En el mismo pincel no estoy usando otro, ¿sí? Voy a poner esto un poco más cerca. Estamos usando el mismo pincel. El mismo pincel. Para dibujar algunas ramas que están ahí habitando nuestro árbol. Esa rama, miren que simplemente lo hago desplazando la punta del pincel de una manera muy sencilla. Simplemente desplazo la punta del pincel. En estas montañas están ahí. Aquí ya llevo a la parte más oscura. Esto aquí no lo pienso tanto. Se funde como con la parte oscura y no hay necesidad de, pues, de que me quede como tan perfecto, digámoslo ahí. Sí. Pero seguimos igual, ¿no? Dibujo. Como una gran maraña, ¿sí? Una gran maraña de líneas que aparece ahí. Y que esas líneas realmente son como nuestras ramas de nuestro árbol. Están ahí habitando, ¿sí? Acá tengo otro palmo, ¿no? Otro tronco allá atrás, ¿sí? ¿No? Y ese tronco también lo voy a poner. Lo voy a poner ramitas que viven ahí, que están ahí habitando con nosotros. En este paisaje del altitán fundibuyacense. Allá hay pinos y hay varios árboles que no son nativos colombianos. Lo introducen durante los procesos de conquista, ¿sí? Este árbol quedó más oscuro. Aquí también cuando uno pinta, pues, uno también un poco como al azar, ¿sí? A menos de que uno esté acostumbrado a usar muy usualmente los pinceles, ¿cierto? Siempre hay como un azar, ¿sí? Uno no sabe cómo va a caer la gota y qué forma va a tener la gota que está sobre el pincel, ¿sí? Uno sabe cómo va a ser, ¿no? Pero, pues, ahí podemos apreciar un poco más como la imagen, ¿sí? De nuestro árbol que vive ahí en este paráje de montañas azules. Lo voy a agregar un poco más. También podemos volver, obviamente, atrás, ¿no? Es un poco más. Depende, ya se concentró en el agua, ¿sí? Ya está un poco así como homogéneo. Y tiende a coger como un poco más de tono. Por eso es bueno como, mire, volver como para agregar un poco más de oscuros y de profundidad. Ya está un poco más de tono. Y vamos a seguir acá construyendo como las ramas de nuestros árboles ahí detrás, ¿sí? Las ramas de nuestros árboles están allá atrás, ¿sí? Y esas ramas están allá atrás habitando y siguen estando allá fundiéndose con ese azul. Y ya casi acá es oscuro y que lo podemos poner. Cuando lleguemos acá la podemos hacer un poco más irregular. Jugar como con irregularidad, ¿sí? Allá también hay otro fino. Hermoso fino. Rápidamente. Se nos configura llave. Se configura llave. Aquí hay otro más pequeño, miren. Que ya simplemente, fácilmente acá rápido. Con un movimiento del pincel. Ya se nos configura, ¿sí? Sí. Con un fácil movimiento del pincel. Y acá hay otro más grande que este, de hecho, parece estar un poco más cerca. O podría ser un poco más cerca que lo que está acá. Sí. Yo vuelvo acá, miren, como agregarle más profundidad, como más verde. Por lo que dije anteriormente, el color ya con el agua se vuelve como más homogéneo. A medida que no van pasando los minutos. Y va poniendo como un poco más de fuerza en su tono, ¿sí? Acá tenemos otro árbol. Miren, entonces acá vamos con uno de nuestros últimos pinos de nuestra imagen. Esos pinos viven en los paisajes de Boyacá. Si ustedes van alguna vez a la laguna de Tota en Boyacá, ¿cierto? Los bosques que están alrededor de esta bella laguna son bosques de pinos. Que son parecidos a los que estamos representando. En esta imagen, ¿sí? De aquí hacia arriba, ¿sí o no? Muy bien. Acá podríamos, digamos, inventarnos, agregarle un poco de vegetación. Sí. Ahí tenemos parte de nuestra imagen. Miren que yo voy a tomar un tono. Voy a darle como un poco de color diferente en la primera capa que aplicamos. En la primera capa que aplicamos voy a tomar un poco de rojo, ¿sí? Así como lo podemos ver. Acá lo que puse. Le voy a agregar como... Como tal vez... Unos puntos difuminados de rojo. Muy difuminados. De rojo. Para darle a nuestra imagen como un poco de diversidad. Y tenemos nuestro mensaje. Sí. Yo voy a tomar un poco de azul. El mismo azul que hemos trabajado durante el tiempo. Uno de los... He limpiado, obviamente, mi pincel de todo exceso de color. Ya no tengo un exceso de color acá. En mi pincel. Sí. Lo voy a tomar acá. Y uno de los tornos... Mejoré este. Mejoré este. Mejoré este. Es decir, es lo que ha pasado con que uno es un mes haciendo. ¿Ves? Venga, en una esquinita. Como una máquina... Y tenemos nuestro paisaje, la imagen, nuestro paisaje del altiplano, el paisaje del altiplano con nuestros vinos, que hemos hecho y realizado de una manera muy sencilla y fácil con un vinilo y un pincel. Bueno, unos vinilos, realmente usamos azul y usamos verde. Y tenemos ahí ya nuestra composición. Bueno, es todo por hoy, que tengan buen día. Ahora sí nos volvemos a ver la cara y terminamos de socializar. Gracias. 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 Gracias.